El mundo del marisco, que mundo para comer, marisco fresquecito, la Luis María King. Francisco Cruzet El Gago espera por usted en la curvita próxima a la estación de combustible. Si usted viene en agua, óyame bien, si usted viene en agua y no logra probar el marisco del mundo del marisco, el pescado, el lambiz, el pulpo, el langostino, la langosta, no ha probado nada. Son las 8 con 25 minutos. Este es el desabado de Trebo, el 99.3. Óyalo bien. Usted puede enviarnos sus mensajes en la plataforma de Facebook. Compartir. Comparta esta plataforma. Súmese. Únase al Panface. ¿Verdad? Y compartan con nosotros para llegar a más. Únase. En nuestra plataforma. Envíenle a su amigo que es funcionario lo que estamos diciendo aquí. Al político funcionario. ¿Verdad? Porque más que nunca habíamos tenido tantos funcionarios en agua, en un gobierno. Tantos. Ahora, tírenle los numeritos a los que se espantaron a Santo Domingo y más nunca han vuelto. Tírenle los numeritos. Tírenle los numeritos. Yo recuerdo, yo recuerdo que aquí había gente de esas que estaban metidos en las caminatas, en los reclamos. Tírenle los numeritos para que ustedes se han vuelto más. Porque son demagogos. ¿Verdad? Solamente buscan pescar en ríos revueltos. Y eso es así. Entonces, a mayor cantidad de funcionarios que no resuelvan, que no resuelvan, menos debe usted creer en ellos y votar por ellos. Ya uno sabe que son oportunistas que buscan favorecerse de manera particular, no de manera colectiva. Eso es así, como se lo estoy diciendo. Saludos para Wilson Rodríguez. Gracias, señor. Saludos para Eddie Cobain. O Cobain. Decía Balaguer que hay que pronunciar la palabra en inglés. Si usted no sabe mucho inglés, como se escribe. Gracias por las bendiciones. Gary Cabrera. Gracias, líder. ¿Cómo anda todo? Gary Cabrera. El protagonista de la primera copa de baloncesto realizada en Gaspar Hernández. Gary Cabrera. ¿Cómo terminó eso, Eddie? Gary, dímelo por ahí. ¿Cuál fue el equipo que se llevó los 100 mil pesos? Disfruté una noche con una chica ahí en un lance que le costó 15 mil pesos. ¿Verdad? Hiciste maravilla ahí en ese torneo. Eddie García, saludo. Reiterar otra vez a Eddie Putt Cobain. O Cobain, ese paponeta. 100% dice él estar de acuerdo con lo que nosotros decimos y nos envía. 500 estrellas. Envíen más. Envíen más y compartan todo lo que estamos diciendo. Veo por allá un mensaje y dice, profesor, ahí está el senador que va a dar un millón de pesos a los atletas que en París obtengan medalla de oro. Pero sí destacamos eso ahorita. Le dedicamos como 10 minutos porque ese tipo de gesto es motivador. Ese tipo de gesto manda una señal positiva a cuantos jóvenes y niños que sabrá Dios estén pensando en otra cosa. Oye, pero vale la pena practicar deporte, pero aunque una sola golondrina no mueve temporal, ¿verdad? En el caso de Nagua hemos sido afortunados porque hay dos o tres que se han motivado en brindar apoyo al deporte. Nos hace falta más porque nosotros necesitamos unos juegos municipales. Nos hace falta más porque necesitamos unos juegos municipales. Necesitamos unos juegos nacionales. A la provincia donde llegan los juegos nacionales le quedan las infraestructuras. Hay dinámica, utilería, todo eso. Y Nagua no tiene infraestructura deportiva. No tiene. Nagua necesita un complejo con toda la de ganar que no lo tiene. Que no tiene atletismo. Que no tiene un techado para boxeo. Que hacen falta canchas en muchísimos barrios. Y que hay que terminar las que tenemos en abandono como la de matanzas. Como la del factor. Cuando esas cosas se realicen, ¿verdad? Las cosas comienzan a mejorar. Que yo invito al senador, que se lo he planteado en varias ocasiones y en una rueda de prensa. Que hay que animar, incentivar para que terminen el techado del factor. Para que lo terminen, que el factor lo necesite. Es el único municipio que no puede montar un torneo de baloncesto. Claro. Ellos tienen mucha culpa. Porque nadie reclama en el factor. Nadie reclama eso. A veces, yo siento más por el municipio el factor que los propios deportistas de allí y dirigentes. No lo reclaman. Tienen miedo. Tienen miedo. No le gusta, no le gustan tocar los colores, los funcionarios de los colores políticos. No, porque está gobernando. No, yo quiero ver a Oscar que desde esa tribuna del ayuntamiento ahora, porque le di seguimiento, siempre estaba reclamando. Reclamando. En todas las esquinas del factor. Le estaba reclamando. que incentive que ese bajo techo se termine. Porque en el 2023, me parece que fue, en enero 2023, nosotros fuimos a una rueda de prensa para una remodelación de cuatro millones de pesos. de los pesos. Bueno,